Mis hijos me dieron la fuerza para poder empezar a contarle al mundo qué fue lo que sentí y lo que viví al lado de Pablo Escobar. Mi nombre actual es María Isabel Santos. Anteriormente me llamaba Victoria Eugenia Henao. Conocí a Pablo cuando yo tenía 12 años y él tenía 23. En el barrio La Paz de Envigado me casé con Pablo Escobar cuando yo tenía 15 años. El sueño de tener un hogar, ser como la princesita del príncipe, de todas estas ilusiones que nos generamos las mujeres cuando nos enamoramos en la vida. Realmente yo viví en una cultura paisa machista, donde las mujeres no tenemos derecho a preguntar ni a opinar. Siempre ocupé mi rol de ama de casa, de cuidar a mis hijos y de educarlos mientras Pablo salía a hacer sus actividades. Yo enfrentaba a Pablo por la violencia que veía en el país, por los riesgos que tanto mis hijos como yo estábamos corriendo. Y él siempre da una explicación que él no era responsable de todo lo que decían, de todo lo que pasaba en el país. Yo creo que todo el tiempo, o sea, cuando estás en una guerra, tienes la incertidumbre de que cualquier día no vas a estar. El día que murió el ministro de Justicia en la televisión, todo el mundo decía que Pablo tenía que ver con esta situación. Yo estaba con ocho meses y medio de embarazo. Me tocó salir del país por la selva para poder tener a mi hija en otro lugar. Nos pusieron un auto con 700 kilos de dinamita en la puerta de mi hogar mientras yo dormía con mis dos hijos. Eran las cuatro y media de la mañana cuando despertamos asfixiados, aprisionados por los techos. Estuve con mis hijos escondida durante una década, corriendo por la persecución de Pablo. Ha sido muy complejo. Hemos vivido como en un tsunami, donde a veces sentís que no vale la pena vivir y volvés a mirar a tus hijos a los ojos y te reconfortas, te fortaleces. Por los diarios no tenía contacto con el exterior. Me enteraba como se enteraban todos los ciudadanos de Colombia por la televisión. Y Pablo venía llamándonos esos últimos días, muy preocupado, muy desesperado. No teníamos país en el mundo para vivir, así que su gran preocupación lo llevó a hacernos varias llamadas telefónicas que lo llevaron a su muerte. Después de la muerte de Pablo, yo vivía con el Estado colombiano en ese momento y ellos me acompañaron en ese proceso de negociación para evitar más guerras y más violencia en mi país con los carteles de Colombia. Así que fue una larga negociación de casi un año con resultados muy alentadores. Me quisieron entregar la danza del rock and roll de vuelta y siempre dije que ni Salvador Dalí, en sus momentos más surrealistas, imaginó que su obra iba a flamear como bandera de paz entre los carteles de narcotráfico. Nosotros tuvimos que cambiar de identidad porque no hubo país en el mundo que quisiera recibirnos por ser la familia de Pablo Escobar. Empezamos a encontrar salidas y una de esas salidas era cambiar la identidad para poder encontrar un lugar en el mundo. Y nos fuimos a deambular por el mundo, diría yo, y de casualidad llegamos a Buenos Aires. Yo terminé en la cárcel en 1999 porque un contador me defraudó. El fantasma de Pablo no nos deja en paz, no nos miran por las personas que somos, sino que esta historia pesa más que nuestros propios actos. Pasaron 25 años sin que yo pudiera recuperar mi voz. No tenía la fuerza porque el silencio y el miedo se había apoderado de mí. Mis hijos me dieron la fuerza para poder empezar a contarle al mundo qué fue lo que sentí y lo que viví al lado de Pablo Escobar. No tenía la fuerza para poder empezar a contarle al mundo. No tenía la fuerza para poder empezar a contarle al mundo. No tenía la fuerza para poder empezar a contarle al mundo.